Hola amigos, feliz año nuevo y bienvenido de nuevo al Viernes con el Padre. Espero que hayan disfrutado de los días de nieve. Me encanta la nieve y además la estoy descubriendo porque es algo nuevo en mi vida. La semana pasada recogí un cubo de nieve y lo guardé dentro de mi habitación para ver qué pasa cuando se derrita. El cubo lleno de nieve se convirtió en un pequeño puñado de agua. Eso significa que se necesita muy poca agua para crear mucha nieve. También aprendí que cada cubo de nieve tiene un diseño único. La naturaleza es tan asombrosa. Nuestro Dios es tan creativo. ¿No les parece? Este fin de semana conmemoramos el bautismo de nuestro Señor en el portán. Con esta fiesta termina la Navidad. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús fue ser bautizado? Juan el Bautista llamó a la gente al arrepentimiento y los bautizó. Pero Jesús no tenía ningún pecado. Entonces, ¿por qué quiso ser bautizado? La nieve derretida en mi cubo se veía muy limpia, pero el río Jordán estaba embarado. ¿Por qué Juan bautizaba a la gente en este río? ¿Y por qué Jesús se dejó sumergir en el agua lodosa? Exploraremos estas preguntas en la misa de este fin de semana. También celebraremos el rito de aceptación y bienvenida de rica para nuestros candidatos y catecúmenos. Oren por ellos y recuerden cómo fue su propio bautismo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.